Acá nunca, el máximo autoridad que ha llegado ha sido la directora de la UGEL. Ya, pero gracias, por eso no te lo dije. ¿Va a venir? No creo, le digo, sí. Necesitamos que el MIDIS trabaje gestión territorial, que CUNAMAS coordine con JALIGUARMA, JALIGUARMA coordine con Pension 65, coordine con Contigo, y se incluya ya contigo y juntos en este espacio. ¿Por qué? Porque acá estamos asistiendo a la pobreza extrema y a la pobreza. Necesitamos hacer que los peruanos tengan esperanza, que sientan que el Estado está presente y para eso nos estamos articulando. El Perú primero. Perú.